En la Pampa, esperamos un marzo caliente. El turismo nacional vuelve al circuito pampeano. Ya se empiezan a disputar los puntos bravos del campeonato. 17, 18 y 19 de marzo, el caucho va a marcar otra vez el pavimento. Emocionate con la habilidad de los pilotos más jugados de la categoría. Autódromo Provincia de la Pampa. Gobierno de la Pampa. No te lo podés perder. Vinimos hasta la localidad de Toái, donde en minutos comenzará un nuevo campeonato. El Toái Street Run. Esta nueva propuesta para el atletismo pampeano organizado por Maratón Eventos. Aquí en las calles de Toái, 200 atletas están dando cita para comenzar esta nueva fecha. En minutos en Pampa Esport TV, te mostramos todo lo que pasó en el Toái Street Run. La verdad que estamos muy contentos con este inicio del campeonato. Cinco fechas que la verdad que prometen. Hoy ves la cantidad de atletas que se han acercado. Y bueno, seguir trabajando para que salga de la mejor manera. El año pasado tuvimos un campeonato de cross. Este año un campeonato de calle. Vemos que Toái se presta, Toái es versátil para que haya competencias de todo tipo. Sí, esa es la posibilidad que nos da Toái de tener diferencias geográficas. Donde poder realizar varios tipos de competencias. Así que bueno, iremos haciendo a medida que nos vayan solicitando los atletas. Toái siempre apostando al deporte. Sí, sí, como siempre. Trabajamos para eso. Estamos muy contentos. Y bueno, los atletas nos apoyan. Tenemos convocatoria. Y lo ves ahora, esta convocatoria de casi 250 atletas para esta carrera. La gran fiesta del running estuvo allí en la localidad de Toái. Más de 230 runners estaban ya recorriendo los primeros metros en la competencia, tanto de 5 y 10 kilómetros. Ahí sí vemos el grupo de punta con el de Poan, con Lucas Negro, el de Blanco, manejando el ritmo de punta junto a Alfredo Aguirre. Y lo veíamos ahí metido en el medio a Cristian Alfonsín, que vuelve a participar de estas competencias de calle. Decíamos, una muy buena propuesta, excelente organización, tanto de la propia dirección de deportes de la municipalidad, como también de maratón eventos, que vuelve a ofrecernos una competencia a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que quiere el atleta en la provincia de La Pampa. Dos distancias, 5 y 10 kilómetros. Entre las chicas fue Macarena Alfonso, la ganadora en la distancia de 5 kilómetros. La de General Pico se quedó con lo mejor del podio. Entre los caballeros fue Alexander Villegas, quien se quedó con la victoria. Allí la imagen de Simón Cabrera, quien tuvo una muy buena levantada en el final de competencia, en la distancia de los 10 kilómetros, que le permitió quedarse con el tercer lugar en el podio. Decíamos, Lucas Negro se quedó con la victoria entre los caballeros, segundo Cristian Alfonsín. Y Daniela Lopumo, quien también tuvo una muy buena jornada, se quedó con la victoria en los 10 kilómetros entre las damas, delante de Tamara Rolando y de Sofía Rívez. Decíamos que hubo premio en efectivo para la distancia de 10 y órdenes de compra en la distancia de los 5 kilómetros. Volverá a tener fecha, también dentro de la localidad de Toaic, pero con circuito distinto para las próximas fechas que tendrá este calendario. Decíamos, una muy buena organización, bien manejado el tránsito y también el colorido que le daba desde los puestos de hidratación y toda la fiesta que vivió el running en la localidad de Toaic. La imagen del ganador, la imagen de Lucas Negro, el de Poan, junto con su hijo, terminando en el primer lugar. Segundo, el gran Cristian Alfonsín. Hermosa, muy linda la carrera. ¿Disfrutaste la carrera acá en tu ciudad? Sí, sí, muy linda. Muy linda. ¿Siempre practicas atletismo, siempre corres? Desde hace 5 años que practicamos atletismo, tenemos un grupo, los Niro, hoy nuestro entrenador no pudo venir. Bueno, vino mi marido y yo, los únicos representando al grupo. Intergramos en Toaic, somos de Toaic. Bueno, gracias. Puchar el deporte de nuestro pueblo. Muy lindo, ¿eh? Gracias a Migrioni, a la municipalidad, lindo el recorrido, muy buena la organización. Muy pesado estuvo la carrera por el tema del viento y poco entrenamiento, se complicó mucho. ¿Dónde se hacía pesado el viento cuando lo tenían en contra? ¿En qué parte? En la parte de, a la vuelta del, ¿cómo se le llama? Del reloj del sol, bueno, toda la trayectoria, hasta la rotonda de casi la entrada. ¿Cuál es el objetivo ahora? ¿Para qué estás entrenando? Ahora el objetivo es para poder ganar los 5 kilómetros de la pompa traviesa. Y entonces estoy entrenando bastante fuerte para eso. Yo que corro siempre por el medano, esto me costó, pero estuvimos bien, bien. Nos entrenamos en la semana y pudimos hacer el acompañamiento con las chicas y pudimos hacer un buen tiempo. ¿Cambia del medano al asfalto? Sí, 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 sí. Pero bueno, ahora nos vamos a acostumbrar con la fecha que viene, así que vamos a estar bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste en la carrera? Bien, bien, bastante bien. Muy lindo el día, aparte de acompañamiento. ¿Siempre participás? Sí, cada vez que podemos, sí. Sí, la verdad que los tres compartimos el placer de correr, de hacer actividades al aire libre, así que feliz, porque es la primera carrera que compartimos los tres, Fadresis. Entrando en la carrera, ¿cómo la viste? ¿Te gustó el circuito? ¿Estuvo buena esta nueva modalidad de asfalto? Sí, el año pasado participamos de lo que era Tobay. La verdad que muy lindas carreras, la verdad que el municipio se destaca por este tipo de actividades. Y la verdad que este campeonato de cinco carreras rápidas en asfalto promete más el escenario lindo que siempre nos da Tobay. ¿Rumbo a la Pampa traviesa? ¿La corres? Estoy entrenando para eso, pero no voy a poder correr porque no voy a estar acá en Santa Rosa. La verdad que salió una linda carrera, dura por el viento, pero linda. Sí, todos los participantes están hablando del tema del viento. ¿Influyó en una parte? ¿Fue determinante? Sí, a mí me costó particularmente porque vengo, la verdad que bastante cansada. Pero bueno, nada, la disfruté. Volver a correr acá es lindo, así que feliz. ¿La segunda vuelta aprovechaste para acelerar y agarrar la punta y ganar la carrera? Bueno, por ahí salí un poco fuerte y después lo sentí un poco. La última parte, acá viento en favor, me solté, pero la verdad que acá la trece de caballería, viento en contra, los gemelos venían sufriendo mucho. Vengo de una carrera durísima, así que vine a acompañar a uno de mis sponsors que siempre me acompaña y ya que oficia este evento estoy con la Asociación de Trabajadores de Farmacia para apoyar. ¿Qué viene para el futuro? Ahora en abril voy a ir a correr el Ironman 73 de Brasil, en Palmas. Quiero ir a buscar la clasificación al mundial de Ironman, así que ese es mi objetivo. Sí, bastante dura el viento en contra. A mí no me favorece mucho, pero bueno, lo importante es que la terminé con el tiempo que quería. ¿Los entrenamientos de la semana rinden fruto en la carrera? Sí, sí, igual he entrenado más o menos, un poco, pero igual me sirven bastante. ¿Siempre acompañando carreras acá en Toai? Sí, exactamente, me gustan estas carreras, así que espero hacerlas todas. La verdad, bueno, una carrera que me sentí bien, me sentí cómodo, sabía que tenía que hacer una diferencia entre el kilómetro 7, porque si bien estoy veloz, me falta fuerza porque no estoy haciendo prácticamente fondo, estoy preparando distancias cortas y sabía que, bueno, tanto Cristian como Alfredo, que por ahí eran los candidatos, estaban fuertes porque están preparando distancias largas. Pero bueno, por suerte planeé una estrategia de carrera y por suerte se dio. Lindo duelo con Cristian. Sí, sí, la verdad que sí, Cristian está volviendo de a poquito a su nivel, está muy fuerte, está bien. Alfredo, sé que se está preparando para ir para los 42, también iba a estar fuerte. Y bueno, por suerte se dio una linda carrera en esta primera fecha y esperemos que el campeonato siga lindo, entretenido. Algunos participantes nos hablaban del viento, ¿te incidió? ¿Lo sentiste? Sí, la verdad, bueno, la estrategia de carrera mía era no salir tan fuerte, se salió fuerte, pero por suerte antes de los 700, 800 metros agarramos viento en contra y no hizo marmar el ritmo. Creo que eso también me benefició a mí y bueno, ahí bajamos un poquito el ritmo y bueno, después en la parte que teníamos viento a favor era aprovecharlo, pero se notó mucho el viento y había que estar muy fuerte para poder soportarlo. Bueno, muchas gracias, Lucas. Nada, por favor, gracias a ustedes, déjenme mandar un saludo muy grande a toda la gente de Puan, a todos los amigos de acá de Santa Rosa, felicitar a la gente de la organización, la verdad, una primer fecha, creo que excelente, desearle éxito en la próxima fecha, en la próxima no voy a poder estar porque voy a estar en campeonato provincial de Provincia de Buenos Aires, pero bueno, desearle lo mejor a todos los competidores, a toda la organización y bueno, por supuesto, dedicárselo a mi familia y a mi mamá que corrió recién y a mi nene que está por correr ahora. Fue una carrera linda, a pesar del viento, porque estaban los punteros de 10 que uno podía ir pegado con ellos para que salga una buena marca también. ¿La idea era ir atrás de los de 10 con Cristian, atrás de Cristian? Sí, la idea era ir a correr a rueda y después en los últimos 600 metros por ahí empezar a salirme de ese ritmo para buscar una marquita. ¿El viento influyó? Sí, la verdad que buscar marca con este viento no es lo ideal, pero bueno, pero bueno, igual se pudo hacer una buena carrera. Haciendo lo que más puedo, no soy como mi hijo, pero bueno, hace dos años recién que empiezo y bueno, me gusta, así que vine a participar. ¿Le dedica horas en la semana, camina, corre? ¿Cómo se organiza para poder después llegar a competir en una carrera? Sí, entreno con un entrenamiento de mi hijo. Durante cinco días en la semana hago pasadas, hago entrenamiento de repeticiones y después hasta 12 kilómetros. Un poco, yo soy siempre muy de apurarme de movida, ese es el problema mío, pero después de todo bien. ¿Corriste 5 o 10? 10 kilómetros. 10 kilómetros, ¿el viento incidió en algo? Y hay que me, cuando el viento sigue en contra, mucha pierna meterle, porque si no te quedás. ¿Vas a correr la Pampa Traviesa? Sí, si Dios quiere, los 21. Sí, estuvo muy linda, muy bien organizada, un poco de bien todavía nomás, pero bueno, me sentí muy bien y se prestó para correr. ¿Entrenan? ¿Siempre son habituadas de estas carreras? Sí, siempre, siempre las corremos. ¿Cómo se sintió en la carrera? Bien, aparte la corrí con mi hija, que es la segunda carrera que corre, así que bien, porque me sentí cómoda porque la corrimos tranquilo. ¿Se disfruta corriendo con la hija? Sí, una barbaridad, es un orgullo poder llegar. Gracias.